Lucio Dupuy tenía 5 años y fue asesinado a golpes en La Pampa por su madre y su pareja. Este caso conmocionó al país entero. El niño había ingresado reiteradas veces a hospitales por golpes y fracturas en su cuerpo debido a las palizas que le daban y todos se preguntan ¿cómo nadie intervino? Ahora el Senado aprobó la ley Lucio que busca prevenir la violencia y los abusos en la infancia. La ley establece la capacitación obligatoria para todas las personas que ejercen la función pública en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además dispone que el Estado deberá realizar campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes y establecer dónde denunciarlo. Se va a establecer la línea 112 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita. Al momento de la votación estaban presentes los abuelos de Lucio Dupuy quienes se abrazaron con emoción al enterarse que la ley fue aprobada.